Mi virgencita, mi guadalupana, hoy quiero ofrecerte un canto valiente que México entero quita. ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes, vengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta ceremonia del desfile inaugural de las fiestas Huizquilco 2002, donde contamos con la presencia del presidente del comité de estas fiestas, que nos dará unas palabras de bienvenida. Buenas tardes, le queremos agradecer a todas ustedes por su presencia, a todo el público. Para mí es un placer estar en este comité organizador de estas fiestas Huizquilco 2002, en donde el objetivo principal es la armonía, la amistad aquí, la paz y la convivencia y que se diviertan a lo máximo. Bueno, al mismo modo, agradezco a todos los que de una u otra forma nos han apoyado, tanto a los patrocinadores como a los integrantes del comité de aquí de la delegación. Y pues, no me resta más que darle la bienvenida a todos, agradecer y decirles a todos que Huizquilco lo reciben con los brazos abiertos. Muchas gracias. Contamos también con la presencia de varias representantes de diferentes instituciones que en estos momentos darán su presentación personal. Soy Elisabeth Torres López y vengo de Jerónica, San Francisco. Mijapásica, San Francisco. Llamo Emily. Elisabeth Torres López y vengo representando el jardín de niños de Huizquilco. Mi señora González Braz representa la niñez del distrito. Gracias. Hola, mi nombre es Liliana Livier Carbajal. Yo represento a las pistas patrias y soy de Huixquilco. Gracias. Reseñan todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Aníbal González Ruiz y represento la escuela terrestreundaria de Huixquilco. Gracias. Gracias. Mi nombre es Gloria Celia Gómez Álvarez. Soy reina de la estudiante de Huixquilco. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tengan todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es María Torres Ruiz y vengo representando a Huixquilco. Gracias. Mi nombre es Olga Patricia y vengo representando las pistas patrias de Huixquilco. Gracias. Hola a todos ustedes. Mi nombre es María Guadalupe de Huixquilco. Gracias. Yo soy Rosa González y represento a los secretos de Huixquilco. Gracias. Buenas tardes. Yo soy Rosa González y represento a los secretos de Huixquilco de Huixquilco. Buenas tardes. Mi nombre es María Guadalupe de Huixquilco y vengo representando a Huixquilco. Buenas tardes. Mi nombre es Sonia Sánchez Luzman y vengo representando las fiestas de Huixquilco. Buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Torres Pérez y vengo representando a Huixquilco. Hola. Soy Vita González Limón. Represento al grupo de la sociedad de Huixquilco y del municipio. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es María Guadalupe de Huixquilco y vengo representando al grupo de la sociedad de Huixquilco. ¡Gruzla! 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 También nos acompaña el vicepresidente de Yagualica que nos dirigirá unas palabras. Muy buenas tardes personas que nos acompañan en esta comunidad de Huixquilco. Quiero reconocer primeramente al patronato de estas fiestas Huixquilco 2002 que tanto ha luchado para que estas fiestas tengan un lucimiento como lo merecemos todos los de Huixquilco. Asimismo, quiero reconocer a mis compañeros regidores del H. Ayuntamiento porque gracias a ellos tendremos un apoyo económico para que estas fiestas tengan un lucimiento más efectivo. El objetivo primordial que tenemos todos los de Huixquilco es que nuestras fiestas día a día luzcan, día a día gocemos de ellas y que también todos nuestros paitanos que nos visitan de otros lugares verdaderamente se sientan satisfechos de su pueblo. Huixquilco siempre lo recibe con los brazos abiertos. Huixquilco siempre estará presente en todas las fiestas que realiza nuestro municipio. Muchas gracias y felicidades a todas estas jovencitas que hicieron grande este evento para iniciar esta fiesta Huixquilco 2002. Muchas gracias. Continuando con esta ceremonia se inaugurarán oficialmente estas fiestas por las autoridades de esta comunidad. Gracias. 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 Gracias por acompañarnos. Esperamos que esta fiesta se la parten muy bien. Gracias. 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 Los participantes abrirán el setán con una coreografía acerca de la paz. Gracias. Que se escuche el ambiente. A ver, ¿quién va a ganar? ¡Lutita! ¡Lutita! ¡¿Quién va a ganar que se escuche? ¡Savito! ¡Abel! ¿Quién? ¡Savito! ¡Savito! ¡Maricela! ¡Lutita! 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 ¡Gracias! 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 Pedimos, pase nuestra primera participante. Vive como si fuera temprano. Reflexiona como si fuera tarde. Y ama como nunca jamás. Buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Anabel Vázquez López. Mi edad, 16 años. Actualmente curso el tercer semestre de bachillerato. Ya que me considero una persona responsable y decidida para enfrentar cualquier reto. Mis pasatiempos son el practicar el básquetbol, el estudiar y el convivir con mi familia y amigos. Admiro a las personas honestas y sencillas. Y mi lema es, el dinero no es la felicidad. La felicidad prevalece en el amor y el servicio a los demás. ¡Gracias! 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 La esperanza no es un sueño, sino una manera de transformar los sueños en realidad. ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Ayito Becerra González. Mi edad, 16 años. Me considero una persona alegre con ganas de superarse. Actualmente, soy instructora de mecanografía. Mis pasatiempos son leer temas referentes a la superación personal, en ocasiones pasear, además de convivir con mi familia y amigos. El ser que más admiro es Jesucristo, ya que nunca en la historia de la humanidad ha existido un ser más perfecto, servicial y con tan enorme capacidad de amar. Y mi lema es Amo y serás amado, sirve al más necesitado, teme a Dios y serás honrado. ¡Gracias! 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 Respeto, amor, trabajo y amistad son piensas fundamentales. Para una vida con éxito. Muy buenas noches vengan todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Marisela Espaza Carvajal. Cuento con la edad de 16 años. Esta noche es un reto para mi persona, ya que estoy consciente y segura de mí misma. Soy una persona honesta. Y mis pasatiempos son hacer deporte y convivir con mi familia. Admiro a mis padres por su entrega hacia mí y por brindarme su apoyo para que sea una persona de provecho. Y mi lema es paz y libertad es la clave de la felicidad. ¡Gracias! 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 Así mismo recibimos a nuestra cuarta participante. ¡Gracias! 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 paz. En este mundo regala amor y amistad. Buenas noches, mi nombre es Lupita Ventería Vázquez. Cuento con la edad de 18 años. Para mí es un honor presentarme. Me considero una mujer hogareña y comprensiva. Me desagrada la hipocresía. Mis pasos tiempos son el leer y escuchar música. Admiro a la mujer que lucha y que sabe salir adelante, esforzándose aunque no sea apoyada. Y siempre llevo presente que el respeto al derecho ajeno es la paz. Gracias. Y que se escuchen las palabras de cada una de las muchachas que están andando. Y ahora, por último, el jurado empieza a tomar los primeros puntos. Que se escuchen las palabras. Oh, no, no, no. Es momento de despedirlas para que se preparen para la segunda etapa. Démosle un fuerte aplauso para despedirlas. ¡Vamos, Lopita! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Mampá! ¡Caida! 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 La que sea la nueva representante, portará el nombre de señorita Westfield 2002, participando y representando al distrito en eventos importantes, en lo cual lo hará dignamente. Para que este certamen, que es de todos ustedes, se necesita una buena coordinación. Cada vez este certamen es más reconocido. Es necesario, asimismo, una organización, la cual estuvo a cargo y pido un calonoso aplauso para el coordinador Héctor Reyes Gutiérrez. La organización, además de capacitar el aprendizaje y preparación de las muchachas. ¡Aquí no consigue! de siempre, un amor que se fue, y yo espero ya, comencemos también, mi suerte y no dejarla jamás. ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida es un martirio, parece ser mi castigo, quiere ser sin descansar. ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida es un martirio, parece ser mi castigo, quiere 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 ser mi castigo. ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida es un martirio, parece ser mi castigo, quiere ser mi castigo, quiere ser mi castigo, quiere ser mi castigo, quiere ser mi castigo. Si te ve dros, parece ser mi castigo, quiere ser mi castigo, quiere ser mi castigo, quiere ser mi castigo. ¿Qué voy a hacer contigo? Mi castigo, quiere ser mi castigo, quiere ser mi castigo. ¡Gracias! 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 Pedimos de favor guardar silencio, ya que a continuación nos expondrán un tema de gran importancia. Quiero que nuestro primer participante, que es la señorita Anabel López, nos exponga su primer tema. No podemos poner fin a la guerra, al hambre, la violencia, las injusticias, la discriminación que hay en el mundo. Puesto que vivimos en un mundo muy difícil, lleno de dificultades donde algunas de las veces todo nos sale mal. Y nosotros pensamos, así no podemos seguir, esto tiene que cambiar. Y todos nos esforzamos porque cambien los demás. Pero solo cambiamos, tantas dificultades de una sola forma, cambiando uno mismo, procurando ser mejor. Cuando, cuando, ayer, mañana, no, hoy mismo, porque lo que necesitamos es un nuevo corazón. ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! Nuestra segunda participante es la señorita Chayito Becerra. ¡Bravo! 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 Esta palabra que va unida a un sentimiento es el perdón! ¡Bravo! Si meditáramos por un momento a diario lo que nos hacemos unos a otros, en como solo la destrucción del prójimo es lo que logramos con nuestras acciones, descubriríamos que este no es el verdadero sentido de la vida. Entonces, podríamos darnos cuenta de la importancia de tener paz, primero con uno mismo y luego con los demás. Y para lograr sanabilidad a paz, se requiere perdonar. Así que cuando nos perdonemos y podamos vernos a los ojos, descubriremos todo lo hermoso que aún podemos rescatar, como es la amistad y el amor, cuyo mediador siempre será el perdón. ¡Gracias! Toca el turno a la tercera participante, ella es Marisela Esparza. Hoy es el día de ser feliz. No tienes ningún otro día más que el día de hoy para vivir plenamente y estar alegre y contento. Ayer ya pasó y mañana no ha llegado todavía. El día de hoy es el único día que tienes en las manos. Haz que sea tu mejor día, estando en plena paz contigo mismo y con todos los que te rodean. Y aprovecha el día para vivir con amor, ya que quien tiene amor no se mide para hacer el bien. ¡Gracias! Y ahora recibimos a la señorita Lupita Rentería. Todo se pone complicado, día a día se nos descargan encima más y más problemas, desde los periódicos, la televisión y las emisoras de radio. La increíble velocidad con que se extienden las noticias y problemas nos trae a todos mareados. La cabeza aturdida y el corazón desconcertado. Pues para ser felices en este mundo lleno de lujos, nos falta una cosa. La sencillez. Plántate con las dos piernas cada mañana en la tierra y di esto. Buenos, muy buenos días. Me alegro de vivir, de tener un techo encima y de que haya sol. De que me guste la gente en mi pequeño paraíso. De que puedo trabajar y que no necesito un coche último modelo para ser feliz. ¡Gracias! Ahora, con fuertes aplausos, respirámosla para que se preparen para la siguiente etapa. ¡Gracias! 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 Ahí ustedes están mirando la belleza de estas cuatro candidatas que luchan por ser representantes de nuestro pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Graciass! ¡Gracias para todas las personas que nos acompañan! Enfera co Quickly. De Peguelo. También tenemos personas desde Ocaltiche. De Palo Soteclán. que es un día a ver a todos los días de mí y a todos los niños se encuentra con nosotros el presidente municipal licenciado Sergio Octavio Castañeda Gutiérrez les pedimos que al final de mencionarlos todos le demos un caloroso aplauso el señor delegado Javier Carvajal y su distinguida esposa María Dolores de Carvajal el director de esta institución profesor Valente González presidente de la ciencia que me acompaña a conducir este evento Sergio González Gallo ingeniero Martín Gallo vicepresidente municipal Liliana Carvajal reino de las fiestas patrias de Huizquilco señor cura Adalberto Vázquez señor cura de Manalisco y gracias a los demás representantes de la belleza de otros lugares que también están presentes la belleza Que sube, que baja, no puede parar, que sube, que baja, no para de bailar. Que sube, que baja, no puede parar, que sube, que baja, no para de bailar. Es el ritmo que se lleva, que se lleva dentro del corazón, que sube, que baja, no puede parar, que sube, que baja, no para de bailar. Que sube, que baja, no puede parar, que sube, que baja, no para de bailar. Cuando se llevo a la fiesta voy buscándote a ti, nada más porque lo que yo quiero Es sentir tu sangre latina en frente de mi corazón ¡Si no me muero! ¡Si no me muero! ¡Si no me muero! Que sube, que sube, que sube, no va a parar Que sube que baja, no para de bailar ¡Si no! ¡Si no! ¡Si no! ¡Si no! ¡Si no! Fuertes los aplausos para vencedirlas Nuevamente con ustedes, los invitados de la noche Quienes nos alegran con sus canciones Y ellos son, el marido, los callos También los cantos para este marido ¡Si no! ¡Si no! ¡Si no! ¡Si no y no!最後 un montón de lluvios Ella quiso velarse, cuando vio mi tristeza, pero mirando el cuido, en que la noche, él era su amor. Ella quiso velarse, cuando vio mi tristeza, pero mirando el cuido, en que la noche, Ella quiso velarse, cuando vio mi tristeza, él era su amor. Ella quiso velarse, cuando vio mi tristeza, yo acarados por lo que yo no lo... Yo acarado por lo que yo no lo ni... ¡Que me llamo! 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 ¡Con tu dinero en Chile! ¡A los clientes lo que quiero! ¡Y mis palabras te haré! No tengo al trono ni nada Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Bravo! 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 Correste desde el día de tu traición, y ya hay momentos que deshacabas a tu muerte. A cante, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar por la herida. Pero si vienes como sonido de esta gorrachera, ya andaré. Pero hasta cuando dejan tus padres bien darte cuidado, ya andaré. Y en el hogar te sientenme, vuelves volando este té. Toma la suerte después de irme, me estallo buscando y andaré. ¿Quién va a ganar? ¡Muchas gracias! ¡La porra de Anabel! ¡Muchas gracias! ¡La porra de Chayito! ¡Muchas gracias! ¡La porra de Marisela! ¡La porra de Marisela! En esta etapa se calificará los siguientes aspectos. En esta ocasión, nuestra primer participante es la señorita Anabel Vázquez, a que la recibimos con un fuerte aplauso. Anabel, no tengo palabras para decirte lo que siento en este momento. Anabel, al saber que estás participando en este certamen, el cual te abraza por el señor Anabel Vázquez, y de acuerdo a tu amor, no ganes. Siente que estás estrecha, que hiciste todo lo que estaba a tu alcance, y que te esforzaste por lograrlo. Anabel, échale todas las ganas del mundo, que yo aquí estaré para apoyarte, y estaré siempre contigo en las buenas y en las malas, sea cual sea el resultado. Y recuerda que lo importante no es ganar, sino paz y paz. Te quiero mucho, y me siento feliz por tener una hija como tú, tu mamá, Amelia Norte. Ahora con fuertes aplausos recibimos a la segunda participante, ella es Chayito Véterra. Chayito, querida hija, estamos muy orgullosos de ti. Esperamos que eso te sirva para superarte en todos los aspectos de tu vida. Y recuerda que aunque tu papá no pudo venir, pues por eso era lo que él más quería. Él está siempre contigo. Y recuerda que te queremos mucho, y cuentas con nosotros, para todos. Tus papás, Socorro González y Toño Véterra. Es hora de recibir a nuestra siguiente participante. Ella es Marisela Esparza. Querida hija Marisela, sabemos que para ti, este momento es muy importante para tu vida. Porque le has echado muchas ganas. Sabes, nos dio mucho gusto el que aceptaras participar, porque tú tienes mucho entusiasmo en servir a tu pueblo. Sabemos que una de las cuatro va a ganar. Pero tú ganes, o no ganes. Para nosotros eres nuestra reina. Además, como tú dices, has ganado muchas amistades y has aprendido cosas valiosas. Tu papá y tus hermanos, aunque se encuentren muy lejos, donde quiera que estén ahorita, te están deseando lo mejor. Hija, te deseamos lo mejor de los suertes, y adelante, atentamente, tus papás. ¡Felicidades, Más! Recibimos ahora a nuestra cuatro participante. Ella es la señorita Lupita Rentería. ¡Felicidades, Más! ¡Felicidades! Lupita. Antes que todo quiero felicitarte por participar en este certamen Espero que para ti sea una experiencia inolvidable No ganes o pierdas, seguirás siendo un orgullo para mí y para todos los que te queremos Y recuerda que todos te apoyamos Con cariño, tu mamá, Esperanza Vázquez ¡Lupita! 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 Es el momento de realizar las preguntas Por lo cual les pedimos guardar silencio para su mayor concentración Pedimos a la EDECAN Acerque los sobres que contienen las preguntas La primera pregunta se le hará a la señorita Anabel Vázquez ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Anabel, tu pregunta es ¿Para ti qué es la vida? Pues para mí la vida es un don, un regalo de Dios Puesto que la vida me revela la verdad La verdad me ilumina el camino El camino me conduce a amar y el amor me hace vivir Vivir es luchar, salir adelante sin vicios ni delincuencias Donde prevalezca el amor y el deseo de vivir No solo de existir Gracias La segunda pregunta y contestar la pregunta de la señorita Chayito Vázquez ¡Ay, Chayito! 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 Chayito, tu pregunta es la siguiente ¿Qué opinas acerca de las guerras? Para mí son actos reprobables porque van contra la vida. Destrucción física y moral de la humanidad es su resultado. En este siglo la ciencia y la tecnología están en su más alto nivel. Sin embargo, son utilizadas para acabar con toda existencia. Es indispensable decir no a estas acciones y combatirlas por medio del perdón, la armonía y la paz. Solo esto hará de nosotros verdaderos humanos, pues vivir es el mejor regalo que Dios nos brindó. No es necesario recurrir a estos conflictos de fatalidad. Los invito a ser libres, no prisioneros ni esclavos, viviendo con respeto, amor y paz. Gracias. La ciencia en contestar su pregunta es Marisela Esparza. Y tu pregunta es, cuando estás frente a un espejo, ¿Qué es lo que ves en tu interior? Veo a una mujer que trata de superarse día a día, que lucha por alcanzar sus metas. Una mujer que se preocupa por el bienestar de los demás y sobre todo para que no se pierdan los valores. Especialmente la honestidad, el trabajo, el respeto y principalmente la paz. También me veo con la sangre y el cerebro limpio de vicios y drogas. Y una conciencia libre de odios y rencores. Y gracias a Dios que me dio dones, dones que sé compartir. Y prueba de ello es el servir a mi pueblo esta noche. Gracias. A continuación, viene a contestar su pregunta la señorita Lupita Rentería. ¿Qué mensaje darías para que hubiera paz entre nosotros mismos? Bueno, yo creo que para que haya paz entre nosotros mismos, primeramente debe existir la paz en nuestro interior. Para que así no existan envidias ni malas interpretaciones. Que no nos gane la ira, y algo muy importante, que no exista la discriminación. Y vivan su vida llena de paz y no la envenenen con vicios ni rencores. Seamos capaces de pedir perdón. Y démonos la mano unos a otros para estar unidos. Ya que la unión hace la fuerza. Gracias. Mientras que el jurado realiza sus funciones para asignar las respectivas bandas a los últimos locales, para saber quién será la nueva representante, ellas harán su pasarela por parejas. Gracias. 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 La banda, señorita Cultura, que será colocada por la señorita Representante Región de los Santos, Laura Gutiérrez. Y la señorita de cultura es... ¡Anabel! ¿Quién va a ganar? ¡Anabel! ¡Concita! 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 Es momento de recibir al actual representante de Huiz Gilco. Ella hará su pasarela y dará su agradecimiento. Recibámosla con un fuerte aplauso a Karina Nayeli González. ¡Gracias! Buenas noches a todos. Mi nombre es Karina González. Vengo en representación de la candidata que ganó el otro año, que se llama Mayeli González. Pero nos sentimos muy orgullosas todas de haber participado en esto. Y agradecemos a toda la gente, en especial a nuestro coordinador Héctor Reyes. Muchas gracias y suerte a las participantes. Gracias, los aplausos para Karina Nayeli. El momento esperado llegó. Es momento de saber quién será la nueva representante. ¿Quién va a ganar? ¡Sanía! ¡No se escucha! ¡Sanía! Vamos con hoy un fuerte aplauso a todos los participantes. ¡Sí! ¡Ellas todas moradas! Andan a un luchado Con un gran esfuerzo que ha hecho esta noche Y la señorita de mejor pelo es ¡Lupita! Este es entregado por la estética Pepe, del cual regala un corte a la donadora. Se nombrará a las dos princesas, quienes serán coronadas por sus chambelanes y posteriormente se nombrará a las suplentes. La suplente tendrá la responsabilidad en caso de que la ganadora no pueda cumplir con sus obligaciones, tomar el lugar de ella. ¿Quién va a ganar? ¡No se escucha! ¡Anabel! ¡Marisela! ¡Lupita! ¡Lupita! ¡Chayito! ¡Lupita! ¡Ya vienen los resultados! ¡Lupita! ¡Lupita! son Lupita y Anabel, fuerte los aplausos, ¿quién va a ganar?, ¿quién va a ganar?, ¿qué se escucha?, bueno vamos a recordar el nombre de la suplente, Clara, por lógico ustedes van a estar aquí, la representante de Whisky from 2002, la suplente, es la señorita y es Marisela y la señorita Whiskey for 2002 es Chayito de Cuerra la suplente es coronada por el coordinador del evento Héctor Reyes Gutiérrez y la reina será colocada por la saliente y el delegado municipal fuerte los aplausos para nuestra nueva representante y la reina ¡Gracias! Es hora de despedir desordenado a la señorita Karina Nayeli y es coronada la señorita Chayito Becerra. ¡Héctor! 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 ¡Que no den la espalda para ti! ¡Que no den la espalda para ti cuando la coronen! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ayúdame! En ese momento es coronada como Señorita Whisky Co. 2002. ¡Gracias! ¡Felicidades a todas! ¡Dieron lo mejor de ellas mismas! ¡Aplausos para todos y desde luego para Chayito, como representante de mi equipo! Estoy muy agradecida con todos ustedes, principalmente con mis padres y con Dios. También quiero agradecerles a Héctor y a Vanessa, que fueron los que nos ensayaron y no nos dejaron solos ni un momento. También a Oyuki González, que fue la que me apoyó a hacer bien mis temas. ¡Y muchas gracias! Y voy a hacer lo posible para representar a mi pueblo huisquita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, grandotas! ¡Gracias! 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 No nos resta más que agradecer su presencia, que pasen muy buenas noches. ¡Gracias! 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 Buenos días, paloma blanca. Hoy te vengo a saludar, saludando a tu belleza en tu reino celestial. Saludando a tu belleza en tu reino celestial. Saludando a tu belleza en tu reino celestial. Niña linda, niña santa, tu dulce nombre al amar. Porque soy tan sacro santa, hoy te vengo a saludar. Porque soy tan sacro santa, hoy te vengo a saludar. Reluciente como el alba, pura, sencilla y sin mancha. Te gustó, recibe mi alma, buenos días, paloma blanca. Te gustó, recibe mi alma, buenos días, paloma blanca. Qué linda está la mañana y el aroma de las flores. Despiden, suaves, olores, antes de romper el alba. Despiden, suaves, olores, antes de romper el alba. Mi pecho con vos, supana, gracias te da, madre mía. En este dichoso día, antes de romper el alba. En este dichoso día, antes de romper el alba. Cielo azul, Dios te conmigo. Cielo azul, Dios te conmigo. Cielo azul, Dios te conmigo. Pasaən ellos. Cielo azul, 건데. Cielo azul, 천cilla. ¡Gracias! 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 Bienvenidos a participar en la fiesta en honor de la Santísima Virgen del Rosario. En su llegada de Yagualica. ¡Qué importante venir acompañando a esta imagen que ha salido de la parroquia de Yagualica y ha llegado aquí a este campo en la entrada de Huistilco! ¡Qué importante que a ustedes todos nos acompañen a esta celebración! Vamos unidos ofreciendo el sacrificio de Cristo en esta ocasión, día 28 de Enero, misa en la que nosotros comenzamos este 28 en las celebraciones eucarísticas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y, por favor, que el Señor esté con ustedes. Y, por favor, que el Señor esté con ustedes. Esta misa es por todos los deportistas, todos los futbolistas, por todos los que de alguna manera han cooperado para esta organización y para todos los que vienen a acompañarnos en esta entrada de la Santísima Virgen. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. 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 ¡Gracias! 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 En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, que se encontró en todos ustedes. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!